Bienvenidos a más un vídeo en mi canal yo soy Jess y en esta ocasión te voy a mostrar de cómo es mi trabajo aquí en portugal bueno principalmente a mí me contrataron para trabajar de ayudante de carga y descarga en una fábrica actualmente me ha tocado hacer trabajos de limpieza y limpiar paneles porque la fábrica donde trabajo trabaja con material de construcción lo cual también alquilan todas esas herramientas y casi siempre están a llegar de esos andamios paneles y siempre llegan lleno de cemento y pasó todo un día solamente limpiando eso y se pueden aburrir de los rutinarios que es ese trabajo pero en realidad es mucho más relajado que trabajar bajo el sol lo bueno de trabajar en la fábrica es de que el horario de trabajo es bueno porque solamente de segunda a sexta feira que en español sería de lunes a viernes lo malo que podría verse en este trabajo es que en la fábrica de materiales de construcción el trabajo es pesado y como el trabajo es pesado también se gana un poquito mejor pero tiene un mayor esfuerzo físico lo cual uno tiene que tener cuidado con una faja para cargar cosas pesadas de tanto agacharte levantarte es complicado porque como hace uno para decir no no voy a trabajar de eso cuando te están ofreciendo un mejor salario a otros empleos y aparte también te están ofreciendo un buen horario de trabajo por lo general cuesta conseguir un poco el trabajo en la fábrica porque siempre te piden muchos requisitos esto lo que quería mostrar de cómo mi trabajo aquí en portugal porque porque mucha gente ya me han preguntado de cómo es mi trabajo y que lo que se hace en esa fábrica y les quiero también decir que si tienen alguna pregunta sobre portugal escriban en los comentarios que yo con gusto les responderé los invito a que estén activos porque próximamente voy a subir un vídeo de cómo es el trabajar de esta feta aquí en portugal hace muy poco tiempo empecé a trabajar de delivery en las noches también y nada este ha sido todo el vídeo por hoy espero les haya gustado este vídeo comenten lo que quieran saber no olvides darle clic a la campanita para que así youtube te notifique cuando saquemos un nuevo vídeo chao hasta el próximo